Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Hace más rima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida hasta la after hour Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Chacata, chacata, esa nena...